Tapa, tapa la puerta, tapa la puerta Ay, no está el Titi ¿Dónde está el Titi? ¿Dónde se fue? ¿Y dónde está? Ahí está ¿Dónde está el Titi? Ahí está Tito, sáquenme una foto Sácame foto No, pues a mí, a mí Ya Sácame foto Sácame foto Eso Ya, sácame foto Eso Otra Eso Música Los Los ös Si Bueno Sácame foto